Entonces se tiene el conocimiento de que el epicentro fue en las costas de Xuchitepeque. Ya tenemos por allá también varios reportes y tenemos en línea justamente a Ruperto Matías, colaborador también acá de Telediario al Amanecer, Diana. Ruperto, muy buen día. ¿Cuáles son las novedades allá en Xuchitepeque? Se tienen cifras de algunos daños ocasionados a esta hora de la mañana. Adelante, buen día. Ruperto, no logramos escucharlo. Hasta esta hora, hasta esta hora, diferentes puestos de socorro están realizando el monitoreo respectivo para poder conocer si este fuerte movimiento telúrico ha dejado algunos daños, principalmente en el municipio de Zamayac, donde hace ocho días aproximadamente el fuerte sismo dejara daños. Aún se está realizando el monitoreo respectivo hasta esta hora. Sin embargo, para aquellas personas que ya habían iniciado con su jornada, pues esto llenó totalmente de miedo, de pánico, por los mismos antecedentes que se ha tenido en la región sur de este país. Ruperto, usted hablaba de un monitoreo que se estaba realizando. Ya hay, se sabe que fue muy fuerte también en la cabecera departamental y sobre todo en las comunidades que se encuentran en la litoral del Pacífico, es decir, en la playa, donde fue muy cerca el epicentro. ¿Tienen informes desde estas comunidades? Efectivamente, están haciendo los contactos, especialmente en el departamento de Tuchistepeque, a través de las bases de radio, a través de líderes comunitarios en esta región de este departamento, en la parte sur, donde la gente está hasta este momento reportando. Según personeros, es que las líneas telefónicas están saturadas y que están tratando de hacer contactos. Sin embargo, yo me encuentro muy cerca de la consulta externa del Hospital Nacional de Mazatenango, de donde una buena cantidad, aproximadamente entre 200 y 300 personas, estaban esperando optar por la consulta externa. Ruperto, sabemos que a partir de lo sucedido, a esta hora de la mañana se pueden presentar algunas réplicas. ¿Cuáles serían las principales recomendaciones, sobre todo para las comunidades allá en Tuchistepeque, donde esto ha sido muy sensible? Efectivamente, se ha recomendado a la población siempre, se ha impulsado una campaña de recomendaciones, donde deben de mantener la calma, deben de estar tranquilos ante cualquier movimiento y buscar un lugar seguro, el marco de la puerta, posiblemente cerca de una ventana, bajo una mesa, que puede ser motivo de seguridad no correr, porque aquí en Mazatenango hay antecedentes que en el terremoto del 2012, pues una persona que salió corriendo, esto cuando casi se dio a las 11 de la mañana, resultó herida. Entonces, sí, se está impulsando esa campaña de recomendación, que las personas puedan mantener la calma, la tranquilidad y no llenarse de pánico, porque eso puede generar mucha preocupación. Voy a platicar, si es posible, con una de las personas aquí. Buenos días, su nombre. Julio García. Julio, ¿cómo sintió usted el temblor? Un poco obligado, porque hay mucha gente que no se puede movilizar. ¿Usted que está en silla de ruedas, qué hizo? Guardar la calma, esperar a que todo el movimiento se diera para poder... ¿De dónde viene usted? De aquí en Mazatenango. ¿Qué lesión tiene? Tengo dos disparos, uno en la pierna y uno en el pie. Bueno, he logrado platicar con Julio, uno de los pacientes que está esperando ingresar a la consulta externa. Dice, no, pues qué tuvo que hacer, es esperar y mantener la tranquilidad. La recomendación para la población del departamento de Zuchitepeque es que mantenga la calma, la tranquilidad. Pues no ha pasado nada, es lo que se conoce hasta este momento. Sin embargo, nosotros estaremos pendientes de conocer cómo va evolucionando la información minuto a minuto en este departamento. Reporta Ruperto Matías desde Zuchitepeque. Muchas gracias, Ruperto, por atender el llamado de Telediario e informarnos desde allá, desde el lugar del epicentro, justamente desde Zuchitepeque. Imaginamos el miedo, el temor en la población. Así es, Pablo, y el equipo periodístico de Telediario, pues hay que recordar que está desplazado en Quetzaltenango, en San Marcos y también en Soloma, Huehuetenango, donde ocurría la tragedia. Por lo tanto, ya en unos instantes estaremos enlazándonos para que nos actualicen cómo se vivió este sismo de 6.9 grados que viene a ser sensible en todo el país. Y se confirma que el epicentro es al sur de Zuchitepeque, es decir, las costas. Por eso es que hay gran alerta, Pablo, porque son varias las comunidades, aldeas que están estacionadas en esta litoral. Y por lo tanto, pues ya se tendría que esperar los datos oficiales que brinde Gobernación Departamental y sobre todo el delegado de Conred, que ya mantenían un monitoreo porque se esperaba que réplicas como estas, derivadas al sismo la semana pasada, pues pudieran presentarse, Pablo. Se podían presentar y de hecho acaba de suceder entonces, la recomendación principal es mantener la calma. Recordemos que pueden presentarse réplicas en algún momento, así que por favor, y también comunicarse con sus familiares para estar seguros que todos se encuentran bien. Vamos a continuar con esta cobertura, Diana. Así es, Pablo. Vamos a enlazarnos nuevamente hacia otro punto del país. Desde San Arate, el progreso. ¿Cómo se vivió este sismo de 6.9 grados que prácticamente vino a paralizar nuevamente a los guatemaltecos? La realidad, buenos días, la realidad que fue muy fuerte, ¿verdad? Yo estaba en el mercado y cuando vi, había un ailo y se parcoló el ailo para un lado y para otro lado y cuando dije, oh, podría haber gente aquí o qué, pero ya cuando salí más adelante, dijo la señora que es temblor y ya confirmaron toda la gente que es temblor. Ya no fue a ver nada en el puesto de otra, mi compañera que estaba vendiendo ahí, ¿verdad? ¿Y fue fuerte? Sí, fue fuerte. Fue fuerte el temblor. ¿En su momento no se ven daños? No, gracias a Dios que no. No, en el mercado no hay nada, solo temblor, nada más pasó, pasó nada más, gracias a Dios. Aquí no ha pasado nada y cuando salían las calles a ver por todo lado qué hay, no hay nada de gente ni nada, solo caminando la gente tranquilamente. Aquí está tranquilo, gracias a Dios. Naciones entonces de vecinos de San Arate, el progreso, ya lo hemos dicho, esto ha sido sensible en todo el territorio nacional, el epicentro en las costas de Xochitlpeque, 6.9 grados, se reporta por ejemplo en Escuintla, 6.7 grados y así sucesivamente. Nos reportan que no hay servicio de energía eléctrica en Zumpango, Zacatepeque, también dice que en algunos sectores de Mazatenango, Xochitlpeque, no hay energía eléctrica, por lo tanto está la información que nos están actualizando. Queremos saber dónde se encontraba usted al momento del sismo, si hay alguna anomalía, es decir, si ya se presentan daños en las carreteras del país o si bien también no hay energía eléctrica en su sector. Comuníquese al 5691-7782, compártanos videos, fotografías, en fin, es importante que mantengamos actualizada esa red de información, porque aquí su opinión y la información que usted puede generar vale y cuenta pago. Todo este material es de mucha ayuda, así que ya lo sabe, 5691-7782. Esto es para que usted pueda llevarnos todos estos reportes a través de nuestro segmento reportero. En zona 11 de Misco también nos llega la actualización. Sí se presentaron daños a infraestructuras. Ya en unos instantes estaremos acercándonos a aquel lugar. Repetimos, nuestro equipo de reporteros se ha desplazado a varios puntos de la ciudad de Guatemala y los que ya estaban concentrados, Pablo, debido a la situación registrada la semana pasada con el sismo que afectó Quetzaltenango y San Marcos, ya nos van a estar brindando esa actualización. Pero mientras tanto ya se presentan daños acá en la ciudad de Guatemala, específicamente en la zona 11, y más cifras se van a seguir actualizando, Pablo. Así es, definitivamente. Además, también ya se ha comunicado el presidente de la República, emitió un comunicado justamente a través de su cuenta oficial de Twitter, en donde invita a la población a mantener la calma y a estar al pendiente, lo que indicábamos por cualquier réplica que se pueda presentar. Lo más importante, y sabemos que es muy difícil, pero mantener la calma en estos momentos tan complicados para la población guatemalteca, como lo decíamos ayer con nuestros invitados acá en el set, prácticamente ha llovido sobre mojado en este invierno del 2017. Hemos tenido muchos problemas, pero bueno, sabemos que la calma es la que debe reinar en estos momentos y sabemos también que vamos a la vida de la mañana. Y ayer tan solo se cumplían ocho días de ese sismo que se registró a la una de la mañana con 29 minutos, el 14 de junio, y como ya lo decíamos, afectaba principalmente al occidente del país. Hacíamos el recuento de esta información cuando hoy nos sorprende este nuevo sismo.